El Padre Díaz, que dice hermano de Lómero, y que arremése contra el capitán de un favor. ... ... ... ... que llegue izquierdo y significa que es el único que tiene puesto asegurado siempre Porque después hay que ver cómo se... Se vinieron a Europa, fueron a San Pablo, cambiaron... ¿A qué? ¿Qué pasa? Dos días con la autorización de vacío. Con los productores tanderos que estaban buscando un amparo nacional en el sector de la lichería. Y que además, el sábado... Se vinieron a estar más. Hay que lucirá. Para cambiarlo. Hay que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?